MÚSICA 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 Estamos muy complacidos de estar acá. Este es el camino a Cristo Reyes. Corregimiento de brisas de Bellavista. Brisa de los Cristales. Brisa de los Cristales y Mónaco. Yo soy Alexander Camacho, soy candidato al Consejo de Cali. Soy sociólogo, soy comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Valle. Venimos trabajando con un grupo de líderes de la Comuna 4 en este proyecto desde hace más de un año y medio. Estamos en este momento integrándonos, llegando a las distintas comunidades del municipio de Santiago de Cali, tratando de aportar desde el conocimiento obtenido en la universidad y desde el conocimiento obtenido en las calles por los líderes que me están acompañando. Afortunadamente, soy una persona que vengo de los sectores populares. Me crié entre el barrio La Isla, entre el barrio Marroquín del Distrito Agua Blanca y el barrio La Isla de la Comuna 4. Sé cuáles son las necesidades cuando el Estado lo abandona a uno. Sé lo que es el desempleo. Sé lo que es tener que trabajar para poder pagar uno su propia universidad. Sé lo que es uno sufrir cuando no tiene como pagar un recibo de los servicios públicos. Sé lo que uno tiene que hacer para conseguir a diario el sustento y el alimento para la familia, porque me tocó vivir de esa forma. Y muy orgullosamente estoy aquí ahora con esta posibilidad de poder llegar a la administración pública con el objetivo de poder defender a los sectores de donde yo vengo. La ideología y todo el trabajo que nosotros tenemos está encaminado a los sectores populares y a los sectores marginales. Por eso estamos aquí hoy. Nuestro objetivo es pasar un día de integración a propósito del Día de las Madres. Hemos venido con un grupo de líderes, hemos traído unas ollas, hemos traído unos alimentos y queremos hacer un sancocho con la comunidad. Igualmente uno de nuestros líderes que trabaja en el municipio nos ha donado una volquetada de tierra para este sector. El objetivo es poco a poco poder conseguir tierra para allanar este sector y poder en un futuro no muy lejano iniciar procesos de capacitación, procesos de formación a la gente del sector en una especie de casetica que vamos a hacer aquí. Pero esto pensamos hacerlo a mediano plazo. Estamos en la búsqueda de recursos. Queremos hacer actividades de financiación con la misma comunidad, que nos reunamos porque queremos ante todo la organización social, queremos organizar a la gente de estos tres sectores para hacer actividades con ellos mismos y así poder financiar la parte de la casetica que queremos para esta comunidad. Uno de mis objetivos es poder aportar a la educación dentro de las comunidades de los sectores populares porque soy un convencido de que la base para todo desarrollo social y económico de los sectores marginales es la educación. Sin educación nos pueden explotar, sin educación nos engañan, sin educación no construimos ciudadanía. Por lo tanto, esa es la base de toda la sociedad y a eso es lo que tenemos que apuntar. No quiero apuntar a pavimentar carreteras, no quiero apuntar a construir edificios. Sí, hay que apuntar hacia el lado social. La educación, la salud, el deporte y sobre todo la generación de empleo para la gente de estos sectores. Tengo el apoyo del señor William, que nos está apoyando en este proceso. Tengo un grupo de líderes muy capacitados, presidente de la Junta de Acción Comunal, comuneros, gente que tiene experiencia a nivel de cultura ciudadana. Tengo el apoyo de gente del sector de esta comunidad también, el apoyo de don Oscar, el apoyo del señor aquí presente. Que creen nuestras propuestas y que están convencidos de que con lo que vamos a hacer nosotros acá vamos a mejorar las condiciones de vida de este sector. Entonces, los invito a que se acerquen cuando hagamos un evento. Los invito a que participemos de las actividades que vamos a desarrollar con el fin de mejorar las condiciones de vida del sector. Y los invito sobre todo a creer en una propuesta joven, en una propuesta llena de energías. Yo no soy de una clase dirigente, yo no soy de una clase política, soy nuevo en este asunto. Tengo muchas energías y muchas ganas de trabajar y quiero que todos me acompañen en este proceso. Yo solo no podría, yo solo no podría llegar. Necesito la ayuda de todos con el objetivo de que al final todos podamos recoger los frutos que hemos sembrado. Muchísimas gracias y los invito a todos. Gracias. Don William López es uno de los líderes comunitarios que está trabajando para el proyecto aquí en Cali. Hace aproximadamente dos meses, desafortunadamente fue víctima de un intento de atraco, donde le dispararon dos veces y pues desafortunadamente quedó en condiciones críticas. Hoy pues estamos aquí acompañándolos con uno de los líderes, tratando de darle una voz de aliento a nuestro líder comunitario. Música 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 Jure Música ¿Cómo le va? Bien, don William. Muy bien. Ah, está bien. Está bien. Está bien. Ay, vamos a ver más de llorar. Sí, para la isla. Al menos se da la dicha de este hierro. Ya, don William. Ya es muy grande. Don William, ¿y cuánto tiempo le dicen para que esté ya recuperado? ¿Qué le han dicho? Tengo que estar yendo a las citas médicas cada vez. O cada tres meses. Y también tengo que ir. Y de acuerdo pues a la... A la terapia. ¿Qué hizo haces? Cuidada por los sombras le duran más o menos un año y medio. Ok. Col까요? No! Abecallo. Ya tengo que estar aquí. C derecho a algunos y الثaneados. ¡Hola!